marica marica ese avión botó una llanta huevón marica ese avión botó una llanta huevón botó una llanta apúrame juancho uy qué peligro uy marica se cayó pues viene hablando uy dios mío uy se vino para acá Néstor marica uy no marica se vino para acá huevón va botando el combustible va y dio la vuelta y dio la vuelta no 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 se va botando el combustible para que cuando se caiga no se joda se tocó marica uy se volvió se cayó marica uy dios dios se cayó mano uy se mató toda gente uy dios mío uy parece una mentira esta mierda hermano vamos para allá vamos para allá no marica para donde uy se cayó ese avión mano se cayó ese avión dios mío la piedra no es que es el estroso bien no no se lo había en el estroso nosotros lo miramos No, nosotros lo vimos caer, y se vino así, porque nosotros estábamos llegando a gente, y a los motores, y a los motores, y a los motores, y a los motores, y a los motores. ¿Qué están? ¿Aquí están? Permiso, permiso. Permiso, permiso, permiso. Suave, 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 suave. Por favor colaboren, necesitamos oxígeno. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Por favor colaboren, en la parte de abajo, los motores, los motores, los motores, los motores, los motores. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video